Buenas noches para todos, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros un espacio académico más de la Asociación Colombiana de Infectología y sus jueves de ASIN. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bien frecuente en nuestra práctica clínica. Decidimos compartir un caso que la doctora Erika Vergara y yo pudimos ver en el Hospital Infantil de San José. Entonces les dejo con la doctora Erika Vergara que es internista, es infectóloga, trabaja en el Hospital Infantil de San José y en el Hospital Universitario Nacional. Bienvenida doctora. Hola a todos, buenas noches, gracias doctora por la presentación. Entonces pues queremos hacer esto un poco dinámico, didáctico y queremos la participación de todos. Entonces les voy a pedir un favor, si el doctor nos ayuda, el doctor Osorio. Gracias, buenas noches para todos. Los invitamos a que utilicen sus dispositivos electrónicos, sus teléfonos celulares. Ingresan a esta página www.socrative.com. Una vez allí, ingresan como estudiante, ahí pueden ponernos su nombre. Y una vez les pide el número de la sala, la sala es UN1867. Una institución en el Congreso Colombiano de Infectología que se va a realizar en Santa Marta en septiembre. Entonces, para que se motiven a participar. Y la idea es que al final, pues en este enlace, van a encontrar al final de la presentación unas preguntas que hay que contestar respecto al tema que vamos a tratar. Bueno, listo, entonces arrancamos. Bueno, entonces iniciamos entonces nuestra noche académica con este caso de la vida real. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Primero la presentación del caso clínico. Voy a hablarles algo de las generalidades de la bacteremia por estafilococo aureus, epidemiología, definiciones, escalas predictoras de recurrencia, puntos esenciales en el tratamiento. Y finalmente la doctora Reyes nos va a hablar, nos va a hacer una muy buena revisión en relación a las opciones terapéuticas que tenemos con esta condición. Entonces, se trata de un hombre de 44 años, quien ingresa al hospital, su motivo de consulta fue edema y eritema en la cara. Él informó que llevaba dos días con hinchazón en la cara asociado a eritema y que adicionalmente presentaba fiebre, escalofrío y tos no productiva. Como antecedentes de importancia, nos informó un diagnóstico de psoriasis vulgar. Había tenido una trombosis venosa femoral superficial, se encontraba inmunosuprimido con ciclosporina y anticoagulado con apixaban y estaba en tratamiento tópico por su condición cutánea. 20 días previo a este nuevo ingreso, había estado hospitalizado por una infección de piel y tejidos blandos y lo que referían en la historia era que había recibido tratamiento con Linesolid, que había completado dos semanas y pues había egresado. Al examen físico encontramos un paciente con estos signos vitales, tensión de 160, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 17 estaba febril, un paciente desnutrido y la descripción de las lesiones eran unas placas generalizadas, eritematodescamativas que confluían generando afectación más del 80% de la superficie corporal total con descamación finia, te predominio en rostro y tenía inflamación a nivel parotidio. La siguiente porfa, la paso acá, a ver si me funciona, está como fallando, dale gracias. Estas no son específicamente las fotos del paciente, estas las he tomado de Google, pero algo similar eran las lesiones que presentaba nuestro paciente al momento del ingreso. En las extremidades también se documentaban comunicaciones con estas características medio ampollosas, dolorosas y adicionalmente en él se documentó una inflamación parotidia y se tuvo diagnóstico por parte del servicio de otorrino como una sialodenitis suporativa. La siguiente. Estos fueron los laboratorios, básicamente presento los laboratorios del día 1 en el que encontramos un paciente con leucocitosis a expensa de los neutrófilos. Tenía también una eosinofilia importante, el diagnóstico dermatológico para ese momento era una psoriasis vulgar eritrodérmica, hemoglobina que estaba normal, unas plaquetas normales, una PCR elevada en 196, unas aminotransferasas normales, una función renal aceptable. Para ese momento pues el paciente ya tenía algunos otros estudios infecciosos, serología, lisa VIH, antígeno de superficie de hepatitis B y anticuerpos para hepatitis C negativo. Esto en relación a que se le había propuesto en algún momento inicio biológico pues que no se había podido realizar por sus condiciones infecciosas. Y desde el día 1 nos informan del laboratorio, hemocultivos con estafilococo aureos meticilino resistente en todos los sets y en urocultivo también con estafilococo aureos meticilino resistente. Adicionalmente nos reportan en el TAC de tórax con algunos conglomerados gangrionales y en el parénquima pulmonar múltiples nódulos pulmonares de distribución periférica, sólidos y en vidrio esmerilado de hasta 4 milímetros sin cavitación y en este momento sin consolidaciones ni derrame pleural. Entonces acá ya queremos de la participación de todos, básicamente es un examen, no mentiras, es una encuesta para ver si alguna vez han tenido un paciente parecido a esto, cuál es como el enfoque tanto desde el punto diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico en relación pues al manejo del paciente. El paciente estaba retirado pero él trabajaba en seguridad. ¿Ha sido informado? No señor, no nos informaba tabaquismo, es un señor que trabajaba en seguridad hasta dos años previos a este ingreso, se había retirado porque no lo informaba de esa manera, tenía vergüenza de su condición de piel y sentía que las demás personas lo rechazaban. Un señor casado, vivía con su esposa, con su hijo y desde dos años pues se santa totalmente por la condición cutánea que había sido siempre de muy difícil manejo. Sí señor. Bueno, entonces a través de la aplicación les quisiéramos preguntar qué opción de las siguientes opciones antibióticas ustedes cuál indicarían en este paciente. La primera, daptomicina, ya noto las dosis, de 8 a 10 miligramos por kilograma, vancomicina, una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo y una dosis para continuar de 15 miligramos cada 12 horas, linezolid, 600 miligramos cada 12, ceftaroline, 600 cada 12 horas, quizás una terapia combinada a pesar de ser estafilococo o medicino resistente a algún beta-lactámico con cualquiera de los anteriores u otra terapia combinada. Bueno, pero acá podemos ver, entonces pues creo que la mayoría estuvimos como de acuerdo, ¿cierto? Entonces manejo inicial de vancomicina a esta dosis, 20 miligramos por kilogramo dosis inicial, luego 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas, 65% de los que estamos participando en la reunión. Y en efecto, eso fue lo que se hizo, le iniciamos manejo con vancomicina, con un diagnóstico de una bacteriemia asociada a infección de piel y tejidos blandos. Entonces vamos a ver qué sucedió con, ah bueno, la segunda pregunta que quisiéramos hacerle. ¿Qué otros estudios complementarios indicarían ustedes? Entonces tenemos estas opciones, ecocardiograma transtorácico, un ecocardiograma transesofágico, unos hemocultivos de control al día 7 luego de haber iniciado terapia antibiótica, una ecografía de vasos venosos de cuello. Es importante anotar que este paciente había estado con linezolid, había egresado en PHD y se fue con un catéter, entonces si es pertinente o no evaluar si tenía alguna complicación séptica infecciosa o quizás varios de ellos, hemocultivos, más tempranamente 48 horas, un doppler de vasos de cuello, un ecocardiograma transesofágico o si para este momento de la evolución del paciente, pues mejor esperamos y posteriormente solicitamos algún examen complementario. No, aquí estoy haciendo una encuesta, no, 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 es una encuesta para ver si, no, el examen viene después de la clase, no, esto es una encuesta para ver casos de la vida real, nos llegan todo el tiempo y quisiéramos ver, muchas cáscaras, se sintieron evaluados, si, si, si. No, es una encuesta para ver casos de la vida real, entonces la opción preferida fue la opción E, en la cual preferimos los hemocultivos de control tempranamente a los 48 horas, un Doppler de vasos venosos de cuello y un ecocardiograma transesofágico, considerando pues que el paciente de entrada ya cumplía definición para una bacteriemia complicada y en efecto eso le fue solicitado a este joven. Acá tenemos reportes de algunos de estos estudios, se realizó el ecocardiograma transesofágico en la que como hallazgo positivo, nos reportan una válvula aórtica difusamente engrosada de hasta 5 milímetros, como tal no documentaron vegetaciones, no documentaron masas, no documentaron alguna complicación adicional de tipo infeccioso y el diagnóstico que nos dice el cardiólogo es que el paciente cursa con una valvulitis. Esta es la evolución al quinto día de hospitalización en la que a pesar del paciente tener una terapia antibiótica guiada, la MIC para vancomicina era digamos que aceptable para utilizar este antibiótico, el paciente al quinto día permanece febril y nos informa aparición de diarrea, se toman los hemocultivos de control, hay que anotar, estos fueron reportados, tomados a las 48 horas, en los cuales hay persistencia del aislamiento microbiológico, habíamos recomendado toma de niveles de vancomicina valle antes de la administración de la cuarta dosis, en la cual pues tuvimos este reporte de 14.56, una creatinina normal, el doppler de vasos venosos que se le solicitó, nos informó una trombosis venosa profunda de la vena subclavia de características subagudas, o sea, en efecto también tenía una trombosis séptica asociada, el ecocardiograma que ya les informé y estando ya en el quinto día de evolución de este paciente, pues uno como clínico dice bueno y ahora para dónde cogemos, entonces tengo esas opciones de pregunta a ver ustedes qué querían hacer, si alguna de ellas o ninguna de ellas, una es continuar el mismo esquema antibiótico, dos cambiar el antibiótico a una molécula diferente, tres combinar el mismo antibiótico con otro antibiótico, cuatro llamar a la farmacia y decir venga ese medicamento nada, no sirve, fallo terapéutico, compren uno de mejor marca o llamemos al cirujano cardiovascular porque eso fijo lo que tiene es una endocarditis y toca operarlo porque debe tener una vegetación. Entonces recordemos, estamos en el quinto día de evolución de su enfermedad, el paciente permanece con fiebre, informa diarrea, se han documentado complicaciones sépticas, trombosis séptica, se ha documentado una valvulitis, la MIG para vancomicina es menor a uno y el paciente pues no ha arrancado. Acá sí tenemos como más diferencia, está entre añadir a su antibiótico inicial otro antibiótico, casi un poquito más de la mitad y llamar al cirujano cardiovascular porque probablemente el paciente tiene una endocarditis que no lo hemos documentado claramente y lo que toca es operarlo o hacer alguna intervención adicional. Bueno, ¿qué se hizo en ese momento? Asociamos otra molécula, asociamos otro antibiótico, hicimos rotación, de hecho, se inició con DAPTO, luego el INESOLID, se combinaron. ¿Por qué se consideró esto? Básicamente por el compromiso de infección en piel y tejidos blandos, por los nódulos pulmonares y por la presencia pues de una posible endocarditis. Pensando en un alto inóculo dijimos, bueno, probablemente este paciente se pueda beneficiar de una terapia antibiótica combinada, diferente a vancomicina con la cual no obtuvimos unos niveles, unas concentraciones más o menos buenas, pero luego de 10 días de tratamiento antibiótico dirigido, cambiando las moléculas, ajustando la peso, mirando las posibles fuentes del control del foco, tomamos hemocultivos y ¿qué tenemos? Nuevamente, estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Me la devuelves por favor? Entonces cuando decimos, oh my god, ¿ahora qué hacemos? Se nos complicó la cosa, ¿para dónde cogemos? Y esa es nuestra revisión de hoy. Bueno, entonces, algo de generalidades, yo sé que acá todos son expertos, entonces voy a pasar muy rápidamente esto. Gracias. Estafilococos, pues es un coco gran positivo en racimos, microbiológicamente se caracteriza por no formar esporas, es un microorganismo que es catalasa y coagulasa positivo, anaerobio facultativo, esto es un dato muy importante porque siempre podemos recordar que los hemocultivos o los sedes de hemocultivos deben incluir botellas aerobias y anaerobias, y el objetivo de la anaerobia no es recuperar todos los anaerobios, sino tener una mayor probabilidad de recuperación de bacterias que sean anaerobias facultativas. Entonces tiene la propiedad de crecer en estos medios, contiene más de 20 genes que codifican para decinas y de 30 genes que codifican para toxinas, es una bacteria comensal, muchos de nosotros podemos estar colonizados, digamos que varios estudios muestran que hasta un 30% de la población puede presentar colonización nasal por estafilococo aureus, sin generar pues como tal ninguna patología, pero sin embargo es un microorganismo que genera pues diferentes procesos infecciosos, una causa muy importante de bacteriemia, por supuesto infección de piel y tejidos blandos, endocarditis, y acá hay un dato muy importante y es que es la causa microbiológica más común de bacteriemia persistente. Voy a hablarles algo de la epidemiología de la bacteriemia, acá tenemos datos, estos datos son de Estados Unidos para el año de 2017 y otros países que se unieron en la vigilancia de procesos infecciosos y se calcula que en países industrializados la bacteremia por estafilococo aureus oscila entre 10 a 20 por 100 mil personas año y la frecuencia de muerte realmente es muy variable para países industrializados, la han informado entre 2 a 10 muertes por 100 mil personas año, pero este panorama es muy diferente en países en vías de desarrollo y ya les voy a mostrar datos para Colombia. Esto era lo que les informaba sobre los datos de vigilancia del 2017 para Estados Unidos, mucho antes de pandemia, 120 mil casos, con una mortalidad secana a 20 mil pacientes y dependiendo de los centros, en general la prevalencia de muerte osciló entre un 21 a un 24 por ciento. De los casos de bacteriemia encontramos que entre 2 a 10 casos pueden terminar en una endocarditis. De todos los reportes la prevalencia de bacteriemia persistente osciló entre un 8 a 39 por ciento, perdón, y estas infecciones si bien pueden ser muy frecuentemente adquiridas en el medio hospitalario, muchas de ellas pues por supuesto también son de la comunidad, principalmente asociadas a infecciones de piel y tejidos blandos, pero pues también recordemos todo el comportamiento que tuvo esta filococo para los primeros años del 2000, en el cual se documentaron neumonías necrotizantes en pacientes que pues provenían de la comunidad. La bacteremia pues por supuesto se asocia a morbilidad, costos y deterioro en la calidad de vida y los factores de riesgo que clásicamente conocemos descritos son las edades extremas, la raza, digamos que se han visto unos desenlaces diferenciales en las personas de raza negra colonizadas con esta filococo o que están en hemodiálisis con una frecuencia mayor de mortalidad, de primero infección y segundo mortalidad, el uso de drogas intravenosas, tener neoplasias activa, por supuesto el uso de dispositivos, incluidos los catéteres para hemodiálisis. Traigo los datos del boletín de resistencia bacteriana, fue publicado esta semana, estos son los datos que tenemos para Bogotá entre los años 2017 a 2021, eso era pues lo que se hacía previamente con el grupo, con el grebo, ahora pues estamos haciendo adicionalmente con Secretaría de Salud y encontramos que para unidades de cuidado intensivo, esta filococo aureus es el tercer microorganismo que se reporta con mayor frecuencia y en los servicios de hospitalización de adultos también corresponde al tercer aislamiento microbiológico con mayor frecuencia y en términos de resistencia encontramos que la resistencia a oxacilina en unidad de cuidado intensivo osciló entre un 24 a un 25%, mientras que en los servicios de hospitalización es mucho mayor, la resistencia reportada a oxacilina está casi en el 35%, es decir, si hemos tenido variación en el tiempo y es una consideración muy importante a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista terapéutico. Tenemos algunos datos o caracterizaciones de bacteriemias en población colombiana, este primer estudio es un estudio que se realizó en dos años en Medellín, se publicó en el año 2018 y lo que hicieron los autores fue la caracterización clínica y microbiológica de la bacteriemia por esta filococo aureus en un periodo de tres años, entre el 2012 y el 2015, incluyeron 698 pacientes en los cuales la mediana de edad fue de 58 años y acá hay unos datos muy importantes, uno que el 50.7% de las bacteriemias fueron de origen nosocomial, de estas el 26% tenían aislamientos con estafilococo aureus meticilino resistentes, del 17.6% que eran bacteriemias adquiridas en la comunidad, acá hay una diferencia, obviamente esto no suma al 100% porque hay unos casos que ellos dicen bacteriemias asociadas a los cuidados de la salud en pacientes que están en unidades de hemodiálisis o algún no de cuidado crónico, entonces también los incluyeron en esto, pero encontraron que 17.6% del total de las bacteriemias fueron de la comunidad y de estas el 33% tenía resistencia, o el 33% de los aislamientos reportaban resistencia a la oxacilina y el factor de riesgo más frecuentemente reportado fue el uso de un catéter vascular. La mortalidad en este grupo de pacientes fue casi del 25%, superior a lo que se había reportado en países industrializados. Este segundo estudio es un estudio realizado en un solo centro, aquí en Bogotá, específicamente en el hospital militar, en un periodo de cuatro años, en el que se incluyeron 177 cultivos positivos para estafilococo aureus, de los cuales casi el 25% correspondían a estafilococo aureus meticilino resistente, la frecuencia de resistencia fue similar a la bacteremia de la comunidad que la hospitalaria, y aquí lo que nos informan los autores es que el principal foco infeccioso fue piel y tejidos blandos y el pulmón. En este estudio, este estudio fue publicado en el 2012, varios autores colombianos, entonces básicamente lo que quieren evaluar son cuáles son los factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes críticamente enfermos y a mortalidad por estafilococo aureus meticilino resistente. Para este estudio se incluyeron 16 centros en todo el país y encontramos que, primero lo que hicieron los autores fue ver cuáles fueron los factores de riesgo para ver la posibilidad de tener meticilino resistencia y se encontró que aquellos pacientes que tenían un dispositivo invasivo, que habían tenido cirugía previa o que habían tenido exposición previa a los antibióticos, tenían una mayor probabilidad de tener resistencia a oxacilina. Y, en relación a los factores de riesgo para mortalidad, encontraron que las personas que eran mayores a 65 años, por supuesto, tenían mayor probabilidad de muerte y en el contexto también de falla multiorgánica, creatinina elevada y soporte vasopresor, pues cosas que uno esperaría realmente o que ve uno en la vida real y son datos colombianos que soportan que tener un paciente adulto mayor que sea usuario de catéteres y que esté con disfunción renal, pues probablemente de entrada vamos perdiendo con esto a pesar de un tratamiento óptimo. Ahora, en general, ¿cuál es la mortalidad? Entonces, me encontré esta publicación del Clinical Microbiology and Infection del 2022 en la cual se incluyen 341 estudios y tiene como objetivo evaluar, realizar una revisión sistemática y meta-análisis y evaluar la frecuencia de mortalidad en los pacientes con bacteremia por estafilococo. Se incluyeron en total 536.791 pacientes. Ellos evaluaron publicaciones en un amplio periodo, entre el 91 a mayo del 2021 y evaluaron la frecuencia de mortalidad en dos periodos, en el periodo hasta el 2011 y luego del 2011. La mortalidad estimada luego del año 2011 fue de 10.4% a 7 días, 13% a 2 semanas, 18% a un mes y alcanzó el 30% a un año. Se estimó que la frecuencia de muerte era menor en comparación al primer periodo evaluado, que era entre el año 91 a el 2010. Probablemente a más conocimiento en control del foco primario, que ya lo vamos a ver que fue supremamente importante, y por supuesto la disponibilidad de más moléculas antibióticas. En esta publicación encontraron que probablemente tener una bacteremia por estafilococo aureometicilino resistente, si la comparo con una bacteremia por meticilino sensible, se incrementaba la mortalidad. Y como les había mencionado previamente, la bacteremia persistente se reportó entre un 8 a un 39% de los casos, y cuando había persistencia de la misma, pues se incrementaba mortalidad, infección metastásica y recaídas. Pero entonces viene la gran pregunta, ¿qué es una bacteremia persistente? ¿Cuándo yo debo pensar mi paciente va bien, no va bien? ¿Al cuánto tiempo esperaría yo que los hemocultivos fueran negativos? En este análisis secundario, esto es una gran corte de varios centros europeos, acá se incluyeron centros de Alemania, España y el Reino Unido, básicamente siguen a los pacientes que tienen bacteremia por estafilococo aureus durante 4 años, y los autores se preguntan esto, ¿cuál es la probabilidad, o sea, cuál es el punto álgico o el día álgico en el que mi paciente tiene más riesgo de complicarse? Históricamente, ¿qué teníamos para este momento? Para los años 90 se decía, o el dato que se tenía era, si la bacteremia persiste al día 7, probablemente ese paciente tiene endocarditis. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Los hemocultivos de control al día 7. Después dijeron, eso es como mucho tiempo. Empezaron a ver que pacientes con persistencia de bacteremia entre 4 a 5 días ya tenían riesgo, y cada autor empezó a hacer sus publicaciones tomando el tiempo que más consideraba pertinente. Entonces, no había una definición uniforme, y esa es una de las dificultades que tenemos a la hora de decir, ¿qué es una bacteremia persistente? ¿Cuándo se me va a complicar mi paciente? ¿Debo realizar algo adicional? Entonces, considerando esto, los autores dijeron, miremos en realidad qué datos tenemos, en qué momento se pueden empezar a complicar nuestros pacientes, y qué encontraron. Ellos definieron persistencia de bacteremia, o contaban la persistencia de la bacteremia, a partir del inicio de terapia antibiótica óptima. Entonces, el día 0, me reportan el cultivo, en nuestro paciente empezamos vancomicina, y empezaban a contar a partir de ese día, y tomaban hemocultivos de control al día 1, al tercer día, al quinto día, y empezaban a contar cuántos cultivos persistían positivos. Encontraron que con un día de persistencia de bacteremia, la mortalidad a 30 días era el 13%. Si ese paciente persistía con bacteremia, entre el día 2 al día 4, se incrementaba la mortalidad del 13 al 28%, entre 5 a 7 días, 30%, piensen que acá no varió mucho, y la primera conclusión de los autores es que, probablemente, el punto álgido para uno decir bacteremia persistente es el día 2. Entonces, claramente, nos tenemos que disminuir nuestro umbral diagnóstico para la solicitud de los hemocultivos de control. La misma tendencia observamos para la mortalidad a 90 días, entonces, con un día de bacteremia, 22%, entre 2 a 4 días del 22, se incrementó al 39%. Y esto es lo que podemos ver reflejado en esta gráfica, en la cual, pues, el azulito era cuando no lo ajustaban por antibiótico, el rojito cuando lo ajustaban por antibiótico, y donde más se observaba el efecto de riesgo de complicaciones era entre el día 2 y el día 4. ¿Qué otros datos tenemos de este? Riesgo de endocarditis, que incrementó de 9 al 29% si la bacteremia persistía 7 días. Esos datos, pues, quizás ya lo conocíamos, pero lo corroboramos con este estudio. Y un dato muy importante, la infección osteoarticular incrementó del 14 al 21%. Los focos metastásicos que más frecuentemente reportaron fueron absceso de psoas, por supuesto, endocarditis, compromiso de válvulas cardíacas, compromiso osteoarticular, y un dato también muy importante que uno dice, pero pues, obvio, pero pues a veces no es tan obvio y no es tan fácil de manejar, y era que si no había remoción del foco infeccioso, la mortalidad se incrementaba en un 17%. Y esta es la comparación, la probabilidad de supervivencia entre un día de bacteremia versus dos a cuatro días de bacteremia, en donde claramente, pues, acá observamos una menor, una mayor probabilidad de muerte. Ahora, factores de riesgo que se asociaron a la persistencia de la bacteremia, entonces tenemos esta publicación del 2021, en la cual los autores hacen un seguimiento a pacientes que tuvieron bacteremia en un periodo de 2008 a 2015, y aquí, pues, ese es un estudio muy interesante. Ellos querían ver primero qué era una reinfección o qué era una recaída. O sea, es muy importante diferenciar aquí el concepto que es una bacteremia persistente que mejora, que en el tiempo vuelve y aparece esta filococo o un esta filococo, pues, que en el tiempo, pues, nunca desaparece en los cultivos. Entonces, acá los autores hicieron esta diferenciación. Ellos dijeron que la bacteremia la deben considerar como persistente cuando tenían el mismo aislamiento microbiológico corroborado por electroforesis de campos pulsados, para ver, eso en microbiología lo conocemos como el pulso tipo y adicionalmente hacía secuenciación genómica. Entonces, los microorganismos que eran iguales, pues, decían bacteremia persistente y cuando los microorganismos eran diferentes a pesar del tiempo de la infección o el segundo aislamiento se presentaba con una diferencia mayor a 150 días, consideraban una reinfección. De estos, entonces, incluyeron 759 pacientes con bacteremia 9.5% de estos pacientes tuvieron persistencia en los cultivos, 55 tuvieron una única recurrencia, mientras que 14 pacientes presentaron recurrencias múltiples y, por supuesto, encontraron diferentes patrones de variables en la electroforesis y en secuenciación genómica. eso es lo que estamos viendo acá y es que entonces encontraron un grupo de pacientes, 687, que tuvieron un primer episodio y respondieron bien al tratamiento antibiótico. Otro grupo de pacientes que tuvo la bacteremia, de los cuales la electroforesis fue igual en los aislamientos en 41, en 28 los campos pulsados fueron diferentes y, por tanto, consideraron que eran casos de reinfección. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente si estamos viendo este paciente que tiene diferentes aislamientos en el tiempo, no necesariamente puede ser por el mismo microorganismo. Probablemente puede ser por otro, el mismo estafilococo con un pulsotipo diferente y probablemente también esté asociado a que no se había solucionado el foco primario en forma adecuada. Los factores que ellos encontraron para la recurrencia, el principal factor fue la hemodiálisis y el hecho de tener un cuerpo extraño y cuando hablábamos de un cuerpo extraño principalmente era la presencia de dispositivos válvulas, la presencia de dispositivos de cardiología, cardiodesfibriladores, marcapasos y que no se habían podido remover, entonces claramente esos pacientes iban a tener un mayor riesgo de recurrencia. La siguiente pregunta, entonces acá ya vamos en el primer punto que es una bacteremia persistente, entonces probablemente con lo que nos están mostrando los datos, el punto álgido en el cual debemos decir ya es persistente luego de haber iniciado una terapia antibiótica óptima es 48 horas y sería el tiempo ideal en la solicitud de los hemocultivos de control. La siguiente pregunta es, bueno y de toda esta información, ¿cuándo digo que mi paciente tiene una bacteremia complicada? Los datos los tenemos de esta publicación del año 2003 en la cual los factores de riesgo que encontraron en 724 pacientes con bacteremia por estafilococo fueron el hecho de bueno de tener una endocarditis artritis séptica, entonces digamos que acá analizaron 724 pacientes, de esos 724 pacientes 39 presentaron endocarditis, 24 presentaron artritis séptica y 18 presentaron abscesos en tejido profundo, lo que hablábamos principalmente de abscesos intraabdominales o abscesos de soas. A partir de todos estos datos, la definición de bacteremia complicada, que es quizás la que todos manejamos y la que nos dejó la publicación de ITSA del año 2011, es que aquel paciente que de entrada presente un cuerpo extraño o dispositivo implantable como los que mencioné, que persista con cultivos positivos o fiebre a pesar de tratamiento antibiótico óptimo por más de 72 horas, que presente infección metastásica definida como compromiso por endocarditis, artritis séptica, absceso de soas, osteomelitis vertebral o por supuesto que presente endocarditis, pues vamos a decir que tiene una bacteremia complicada. Pero acá me encontré con una definición también con un fenómeno que también debemos tener en cuenta, que es el fenómeno skip, realmente no encontré la palabra clara en el español, pero es algo así como el fenómeno del salto. ¿En qué consiste? En que uno solicita los hemocultivos a las 24, 48 horas luego de terapia antibiótica óptima y esos primeros hemocultivos nos salen negativos. Entonces uno queda tranquilo porque uno dice ha depurado la bacteremia. Pero vuelvo y a ese mismo paciente le hago hemocultivos de control porque quizás no va bien, persiste con fiebre, y al quinto día vuelven y salen los hemocultivos positivos. Y esto puede suceder hasta en un 5% de los casos. Entonces erróneamente estamos clasificando mal una bacteremia no complicada de una bacteremia complicada y quizás por ese fenómeno podemos estar dejando pasar pacientes que de entrada necesitan una estratificación o un seguimiento más juicioso ante la probabilidad pues de recaídas y otro tipo de complicaciones infecciosas. Entonces en relación a eso entonces ya tenemos la definición. Primero duración de bacteremia complicada. Segundo que es una bacteremia complicada pero el tercer reto que tenemos es identificar desde el inicio del cuadro clínico desde el diagnóstico de la condición cuáles son los pacientes que tendrán mayor probabilidad de hacer primero recurrencia y segundo pues complicaciones de tipo metastásico y aquí nos encontramos entonces con dos escalas que me parecieron bastante interesantes que son la escala Virsta y la escala para predecir endocarditis que los autores la llamaron como el predict y que tiene como objetivo identificar esta población de riesgo que quizás se beneficia de una realización temprana de cocardiograma para descartar complicaciones tipo específicamente endocarditis entonces les voy a presentar el primero el Virsta Score este fue realizado en ocho hospitales ocho hospitales en Francia en un periodo de tres años de 2009 al 2012 se incluyeron pacientes con por lo menos un hemocultivo positivo para estafilococo aureus en total se incluyeron 2.091 pacientes en los cuales 67% se hizo ecocardiograma en 605 de ellos se realizó ecocardiograma transesofágico lo siguieron en el tiempo y calcularon cuántos de ellos finalmente tuvieron una endocarditis definitiva utilizando los criterios de Duke y encontraron que del total el 11% tuvieron endocarditis definitiva la mortalidad en este grupo de pacientes a 30 días fue del 22% y a los tres meses fue del 32% que había unos predictores clínicos que sugerían o incrementaban el riesgo para desarrollar endocarditis y que eso se podía identificar tempranamente entonces por ejemplo el grupo de pacientes es que desde el punto de vista clínico tenían embolismos cerebrales o periféricos se les había documentado meningitis habían tenido algún dispositivo intravascular o un episodio previo de endocarditis infecciosa que tenía una enfermedad valvular preexistente en válvula nativa que fueron usuarios de drogas intravenosas y por supuesto los que persistían en su bacteriemia tenían una mayor probabilidad de desarrollar endocarditis otros factores que ellos también encontraron con menor riesgo pero pues también con estadísticamente significativo pues la presencia de osteomielitis vertebral el inicio de la bacteremia si era de la comunidad entonces incrementaba el riesgo si el paciente se presentaba con choque séptico o si la PCR era mayor a 190 y esto es más o menos lo que hicieron los autores entonces en el día 1 pues se tenía el momento en el que se tomaba la muestra en el día 2 a las 24 horas entonces se reportaba el digamos el cultivo nos decían que tenía estafilococo aureus y a partir de ese día entonces clasificaban a los pacientes entonces decían su paciente es de alto riesgo porque fueron las que encontraron con mayor probabilidad de complicación si presentaba embolismos sépticos meningitis o era usuario de un dispositivo si tenía cualquiera de estos ya sumaba un score mayor a 3 un alto riesgo de probabilidad de desarrollo de endocarditis ellos la sensibilidad que tuvieron con este en esta población fue más o menos del 90% pero lo que más tuvieron fue un valor predictivo negativo entonces indicarían que en esta población de entrada uno debería considerar la realización de un ecocardiograma transesofágico otro de los factores entonces si cumplía cualquiera de esos de entrada haga ecocardiograma transesofágico o si en el primer día usted ya tiene la sospecha de que su paciente tenga una osteomelitis vertebral si el inicio de la bacteremia fue de la comunidad y tenía estaba en sepsis o en un choque séptico con una PCR muy elevada también tenía mayor riesgo y de entrada se recomendaría nuevamente la estratificación ante el alto riesgo pues de endocarditis el otro score el predict score este fue hecho en en Estados Unidos se incluyeron pacientes adultos entre el 2006 al 2011 en total fueron 678 pacientes 24% de los casos de bacteremia fueron de la comunidad 56% asociados al cuidado de la salud eso es lo que refería en relación a cuidados crónicos hemodiálisis y 20% eran de tipo nosocomial hicieron seguimiento a 12 semanas y nuevamente evaluaron la posibilidad de endocarditis encontraron que 13% del total de la corte tuvieron endocarditis definitiva de los cuales el 66% tenían endocarditis de válvula nativa 15% una endocarditis de válvula pretésica y en 29% se había documentado el uso de otros dispositivos marca paso o algún dispositivo de tipo cardiovascular y en este score los autores encontraron que los factores que tenían mayor riesgo de definir una bacteremia primero persistente y segundo de hacer endocarditis era si la bacteremia de origen comunitario si tenía antecedente de ser usuario de una válvula cardíaca o un dispositivo y por supuesto si la bacteremia era persistente y los autores entonces nos hacen la siguiente propuesta de aquí mostramos los riesgos los OR que si eran de la comunidad 2.34 y la presencia pues de los dispositivos como les informé y entonces los autores nos hacen la siguiente propuesta ellos dicen hay que ver en qué momento de la bacteremia está su paciente está en el inicio o usted ya ha iniciado antibiótico y va a hacer una reevaluación entonces en el día 1 si encontramos que el paciente tiene una bacteremia de la comunidad y tiene cualquiera de las siguientes cosas por ejemplo una prótesis intracardíaca o tiene algún dispositivo probablemente este paciente se beneficie tempranamente de realizar un ecocardiograma transesofágico ya que tiene una alta probabilidad de desarrollar endocarditis si su paciente para el día 1 con un score el punto de corte que ellos encontraron fue 4 para un valor predictivo negativo también superior al 95% si su paciente carece de estos criterios si la bacteremia no es de la comunidad sino hospitalaria y no es usuario de dispositivo puede esperar hacer re-evaluación pero si al día 4 tenemos un score alto con cualquiera de estos factores lo importante es que se tiene que realizar nuevamente estratificación y pues por el tipo de paciente la recomendación es realización de ecocardiograma transesofágico ¿existe revelación de estas escalas en Colombia? sí este artículo lo publicaron en el Clinic Infectious Disease en el 2021 en la cual unos autores en Medellín quieren evaluar el rendimiento de estas escalas en su población lo hicieron específicamente en dos hospitales de Medellín en San Vicente Fundación y en Pablo Tobón Uribe en un tiempo de 6 años incluyen pacientes adultos con bacteremia el desenlace primario que ellos evaluaron fue endocarditis infecciosa y esos son los datos que nos reportan los autores se documentaron 1.012 casos de bacteremia más de la mitad eran de origen nosocomial los principales focos de bacteremia en esta población fueron 37% catéter 24% infección de piel y tejidos blandos 14% flevitis ya que un dato muy interesante 13% de las bacteremia estuvieron fuente desconocida la frecuencia de meticilino resistencia fue de el 26% y del total de esta población se encontró que la frecuencia de endocarditis confirmada nuevamente por criterios de Duke fue del 6.7% hicieron cálculo en esta población de los dos scores tanto del Vista como del PREDIC y encontraron que la mediana del primero fue de 7 y el PREDIC score al día 1 fue de 1 y al día 5 fue de 0.64 qué sensibilidad encontraron entonces en esta población el primer score el Vista con un punto de corte mayor a 3 una sensibilidad del 96% muy buena una especificidad regular 52% pero quizás lo más relevante es el valor predictivo negativo o sea potencialmente si tiene un uso en nuestra población el otro score la sensibilidad al día 1 con un punto de corte mayor de 4 fue realmente muy baja 4% una especificidad del 99% pero nuevamente lo que tenemos tanto al día 1 como al día 5 es un valor predictivo negativo entonces básicamente si mi paciente no tiene ninguno de los factores de riesgo mencionado no tiene una valvulopatía no ha utilizado un catete no tiene algún otro dispositivo intravascular si mi paciente viene probablemente la bacteremia es del medio hospitalario en comparación a la comunidad tendrá menor probabilidad de realizar de presentar una endocarditis y esta es la curva el AUC pues vemos que la que mejor rendimiento tiene de las tres escalas es el score VIRSTA y con validación pues en población colombiana entonces hasta este momento que tenemos les quiero dejar para finalizar unos puntos claves de bacteriemia para darle paso a la doctora Reyes para hablar del tratamiento primero que cuando veamos un paciente con una bacteriemia por estafilococo aureus siempre la debemos considerar clínicamente significativa dos tanto la evolución clínica como la duración de la bacteriemia son puntos críticos para definir tanto la estratificación inicial y probablemente el tipo de terapia que vamos a utilizar y el pronóstico que definitivamente la identificación temprana del foco primario es fundamental ya que parte del éxito de la terapia consiste en la erradicación para evitar persistencia de la bacteremia que los pacientes de alto riesgo siempre debemos excluir endocarditis infecciosa y la duración del tratamiento antibiótico pues dependerá de la documentación de los factores ya mencionados y de la presencia de focos metastásicos le doy paso a la doctora Reyes que nos va a ampliar entonces las opciones terapéuticas que tenemos vale doctor el paciente pues digamos que continúa vigente se optó por darle terapia combinada adaptomicina fosfomicina la doctora Reyes ya nos va a hablar de la evidencia en relación a terapia combinada por tiempo extendido porque esa valvulitis para nosotros fue un sinónimo de endocarditis adicionalmente de complicaciones sépticas infecciosas con compromiso pulmonar con nódulos con una trombosis séptica con una altísima probabilidad de recurrencia en el tiempo factores de riesgo que no hemos podido modificar con él la desnutrición un paciente muy desnutrido su patología cutánea de difícil control porque finalmente es la puerta de entrada para el estafilococo pero pues digamos que es un reto diario y ahí vamos ahí vamos con el señor vale sí señor bueno entonces la segunda parte de la charla va enfocada hacia qué opciones terapéuticas tenemos para el tratamiento de bacteremia complicada persistente por estafilococo aureus meticilino resistente nos vamos a enfocar en meticilino resistente me parece súper importante enfatizar lo que dijo la doctora Vergara el estafilococo aureus nunca es un germen colonizante siempre es un germen patógeno recuerden que así crezca en uno dos o tres hemocultivos siempre hay que tratarlo a veces aunque parezca obvio me parece importante diferenciarlo en los estafilococos coagulasa negativos donde si crece en un solo hemocultivo lo consideramos contaminante y no se debe tratar el estafilococo aureus siempre es un patógeno y siempre debe ser tratado por ahí hay una encuesta que se hizo entre varios infectólogos de latinoamérica que está por publicarse donde sorpresivamente muchos de los colegas pensaban que un solo hemocultivo para aureus era una colonización y no había que tratar entonces primer punto a resaltar de los muchos importantes que dijo la doctora Vergara bueno ¿qué explica la bacteremia persistente por estafilococo aureus? realmente son varias cosas no es una cosa una única cosa hay creo que va a tocar que me ayude entonces lo primero de lo que habló extensamente la doctora Vergara son los factores de riesgo del huésped ya sabemos que el ser usuario de una prótesis vascular o a nivel óseo el tener un difícil control de la fuente abscesos no drenados o colecciones no drenadas el tener dispositivos intravasculares o metástasis infecciosa a otros órganos tener falla renal o tener diabetes hace que la persistencia de la bacteremia sea muchísimo mayor pero adicionalmente tenemos algunas peculiaridades genéticas del huésped que están encaminadas a ciertos marcadores genéticos como ser homocigoto para este gen donde hace que el paciente tenga un aumento en la producción de interleuquina 10 y más adelante vamos a ver que es un marcador que predice complicación y bacteremia persistente porque estos niveles de interleuquina 10 inhiben la función de los linfocitos TH1 helper y además inhiben la función de los macrófagos pero adicionalmente el patógeno también tiene ciertos determinantes que hacen que sea mayor la probabilidad de que la bacteremia sea persistente la primera es una disfunción en este gen que hace una desregulación en las adhesinas y favorece la adherencia vascular del patógeno y adicionalmente hace que tenga una tolerancia a la vancomicina patógenos con mix elevados a vancomicina definidos como 1,5 o 2 tienen mayor riesgo de bacteremia persistente el tener un aumento en la respuesta inmunitaria con aumento del fibrinógeno y de fibronectina favorece la adherencia del germen a los vasos sanguíneos yo creo que mejor me la pases para bueno opciones de tratamiento tenemos muchas la más conocida de todos es vancomicina que aparece en 1958 y que está pues avalada para su uso en infecciones por cocos gran positivos donde está esta filococodorus meticilino resistente aunque no es el tema quiero comentarles que la vancomicina no es una opción para tratar esta filococodorus meticilino sensible varias publicaciones muestran como aumenta la mortalidad y el riesgo de fracaso si usted utiliza vancomicina entonces a veces tenemos pacientes con banco y nos aparece el esta filo meticilino sensible no dejémosela ya casi va a terminar no es una buena conducta y debe cambiarse a un beta beta lactámico entonces la vancomicina es el pilar de comparación de todos estos antimicrobianos en los últimos 20 años en las últimas dos décadas han aparecido al menos 8 antimicrobianos con espectro contra esta filocococodorus el más antiguo es la adaptomicina y por eso es el referente en muchos de los estudios que vamos a ver más adelante la adaptomicina mostró que es no inferior a vancomicina y por lo tanto pueden ser equiparables y muchos de los estudios lo mencionan así importante saber que tenemos linezolid que tenemos adaptomicina digeciclina más en el 2010 aparecen las cefalosporinas de quinta generación que aunque tradicionalmente sabemos que los beta lactámicos no son efectivos en esta filocococodorus meticilino resistente esa es la excepción a la regla puesto que estas cefalosporinas se unen son activas contra la proteína PP2A mutada es decir esa es la excepción a la regla y si hay beta lactámicos que nos pueden servir en el tratamiento de esta filocococodorus meticilino resistente y más adelante tenemos lipopéptidos no los tenemos disponibles en Colombia son muy costosos tienen la ventaja de que se aplican una vez a la semana tienen una vida media muy larga y realmente están en investigación no lo tenemos disponible en nuestro medio y han aparecido unos nuevos medicamentos que tampoco tenemos disponibles y que básicamente son antibióticos bacteriostáticos y no los mencionaremos en esta presentación puesto que no hay estudios que respalden su uso en el escenario que estamos hablando que es la bacteremia persistente por esta filocococodorus entonces ¿con qué nos quedamos? siguiente eriquita vancomicina adaptomicina ceftaroline fosfomicina y betalactámicos en combinación siguiente dos preguntas que uno debe hacerse en esta filocococodorus bueno realmente deben hacerse muchas preguntas pero de las dos especiales que hay que tener en cuenta para la escogencia del tratamiento antimicrobiano en bacteremia por esta filocococodorus es si es mejor dar monoterapia o tratamiento combinado y la mayoría de los estudios miden mortalidad duración de la bacteremia estancia hospitalaria falla el tratamiento de eventos adversos y lo otro es de todo ese armamentario terapéutico que tenemos ¿qué antibióticos debemos usar? siguiente entonces lo primero es contar que este antibiótico muy antiguo que utilizamos en otros escenarios de infecciones por esta filocococodorus no sirve la adición de rifampicina a pacientes con bacteremia por aureo sensible o resistente a los antibióticos que habitualmente usamos no reporta un beneficio no disminuye la mortalidad no disminuye la falla clínica o la recurrencia y esto es igualmente cierto para esta filococodorus meticilino resistente o meticilino sensible este estudio es un estudio bien hecho desde el punto de vista metodológico aparece publicado en el 2018 es un estudio doble ciego aleatorizado en 12 hospitales del Reino Unido compara el tratamiento estándar es decir la vancomicina la oxacilina la cefasolina más la adición de rifampicina o sea monoterapia versus tratamiento combinado y definitivamente no hay un beneficio en escenario de esta filococodorus resistente o sensible a la vancomicina y bacteremia respecto a mortalidad y falla clínica siguiente muchos de ustedes se preguntarán pero para qué usamos betalactámicos en tratamiento combinado en esta filococodorus miticilinos resistentes y ya sabemos que son resistentes de base entonces esto tiene unas connotaciones de otro tipo más allá del espectro que tienen las betalactámicos anti esta filococodorus y es que en combinación específicamente con daptomicina modifica la carga positiva de la membrana es decir la hace más negativa y hace que la daptomicina tenga un mejor espectro de acción adicionalmente también la combinación con el betalactámico disminuye la posibilidad de estas especies de esta filococodorus que pueden hacer resistencia intratratamiento inhibe esta chaperona que es la que regula el plegamiento de la de PDP2A al inhibirla permite que la PDP2A se sintetice y recuerden que este es el blanco de acción de los betalactámicos lo otro es que tienen un efecto sobre la disminución de la interleuquina 10 recuerden que mencionábamos que una de las causas de la persistencia de infección por esta filocococo es un aumento de los niveles de interleuquina 10 y adicionalmente aumenta los niveles de interleuquina 1 beta que favorece la fagocitosis del microorganismo y adicionalmente potencia unos péptidos que se producen a nivel de la inmunidad innata que son los péptidos cateónicos humanos que favorecen la fagocitosis entonces esta es la razón por la cual a pesar de que el microorganismo sea resistente lo utilizamos en combinación siguiente por favor bueno y será que si es importante combinar o no combinar los diferentes medicamentos con betalactámicos y de esto realmente hay mucha literatura publicada muy importante saber que las conclusiones también debemos tenerlas en cuenta para nuestra práctica clínica dependiendo del diseño del estudio no todo lo que se publica es cierto y el diseño metodológico nos habla de qué tan aplicables son las conclusiones a nuestra práctica diaria que es lo que se llama validez interna entonces externa validez externa entonces aquí vamos a hablar básicamente de los estudios que son aleatorizados y que son prospectivos porque en los estudios retrospectivos hay un sesgo importante y es que usted no puede controlar o hacer control de fuente entonces lo que vamos a hacer es mirar qué tenemos al respecto de los estudios prospectivos que son los que metodológicamente son los que debemos tomar en cuenta para las conclusiones siguientes entonces el primer estudio es un estudio muy famoso publicado recientemente en JAMA en el 2020 que se llama el estudio Cámara 2 hay un estudio Cámara 1 pero realmente no me voy a referir a él porque tiene menos número de pacientes y tienen conclusiones similares este estudio se pregunta si combinamos vancomicina o adaptomicina más un beta-lactámico y cuál es la eficacia en el control de la bacteremia en los pacientes con estafilococo aureus meticilino resistente entonces este estudio tiene dos grupos un grupo uno donde se aleatoriza al paciente a recibir vancomicina o adaptomicina en monoterapia aquí hay que hacer la aclaración que la gran mayoría de pacientes recibieron vancomicina y en el grupo dos se combina la vancomicina con algún otro beta-lactámico pero específicamente la mayoría de pacientes recibieron oxacilina y de ahí esto esto que pasó con este estudio hubo que interrumpirse de manera temprana por la nefrotoxicidad recuerden que los beta-lactámicos producen nefrotoxicidad y los que son anti-estafilococos la oxacilina tiene mayor riesgo de toxicidad renal versus la cefasolina entonces este estudio se interrumpe de manera temprana por aumento de evento adverso específicamente nefrotoxicidad y un comentario de este estudio es que pocos pacientes estuvieron con adaptomicina pocos pacientes estuvieron con cefasolina y la gran mayoría de bacteremias eran de origen en tejidos blandos no eran endocarditis ni infecciones primarias del torrente sanguíneo siguiente encontraron ellos que realmente no hay ninguna diferencia de adicionar el beta-lactámico al tratamiento con vancomicina o adaptomicina respecto a mortalidad o riesgo de recaída que era el desenlace combinado sin embargo aquí tampoco observan que haya algún beneficio respecto a falla microbiológica o disminución de la positividad de los hemocultivos al día 2 siguiente devuélvete 1 pero si encuentran que hay un aumento del riesgo de falla renal en aquellos pacientes que recibían beta-lactámico en combinación con vancomicina o adaptomicina siguiente este otro estudio nos muestra si hay algún beneficio de adicionarle beta-lactámico a la adaptomicina compara entonces adaptomicina en monoterapia versus adaptomicina combinado con cefalosporinas acá los beta-lactámicos utilizados fueron cefalosporinas cefepime cefasolina y ceftriaxona y también miden desenlaces respecto a falla clínica el tiempo de aclaramiento de la bacteremia y la mortalidad este estudio fue un estudio retrospectivo hay que tenerlo en cuenta también para las conclusiones y este estudio nos muestra que hay un beneficio al combinar la adaptomicina con el beta-lactámico siguiente esto es lo que encuentran ellos que hay una significancia estadística respecto a la disminución de la mortalidad de la recurrencia a los 60 días en el desenlace combinado el tiempo de recurrencia realmente no cambia entre la combinación versus la monoterapia con adaptomicina y tampoco cambia el tiempo para negativizar los cultivos siguiente y este otro estudio es un estudio también publicado recientemente en el 2021 donde se preguntan si hay algún beneficio de adicionar a la adaptomicina fosfomicina en el paciente que tiene bacteremia por estafilococoaureos secundaria de endocarditis este es un estudio grande es un estudio español 18 hospitales de España es un estudio prospectivo abierto y multicéntrico donde compara el uso de adaptomicina en monoterapia versus la adaptomicina más fosfomicina a las dosis que utilizamos recuerden que la dosis de adaptomicina de fosfomicina que se utiliza para tratamiento de estafilococo es diferente a la que utilizamos para gérmenes gramnegativos resistentes que es una dosis más alta entonces este estudio quería medir éxito clínico y negativa excesión de los cultivos era un desenlace compuesto no encontraron diferencias y sí encontraron que había un beneficio en la negativización de los cultivos y en el riesgo de bacteremia complicada sin embargo siguiente sin embargo el siguiente hay un pequeño problema con la fosfomicina vista en este estudio y en otros estudios y es el riesgo de eventos adversos específicamente de hipocalemia y sobrecarga de volumen que llevó a la descontinuación en un número importante de pacientes entonces a pesar de que no alcanzaron significancia estadística en el desenlace compuesto sí se logró un menor tiempo en esterilización de los hemocultivos y una disminución del riesgo de complicaciones asociadas a la bacteremia siguiente y el otro estudio que es también un estudio reciente y es un estudio prospectivo es uno de los estudios que muestra cuál podría ser el beneficio de combinar daptomicina más ceftaroline versus monoterapia del tratamiento estándar que es dapto o vancomicina y ellos adicionalmente miden niveles de interleuquina 10 como predictor de complicación recuerden que los pacientes con niveles altos de interleuquina 10 tienen mayor riesgo de persistencia y de presentar complicaciones asociadas entonces en estos dos grupos ellos aleatorizan a daptomicina más ceftaroline o monoterapia la mayoría de los pacientes tenían estafilococo auros con mic de 1 y la gran mayoría de pacientes que estaban en monoterapia recibían vancomicina entonces aquí este estudio también reclutó a diferencia de los estudios anteriores un número importante de pacientes con endocarditis infecciosa y con infecciones asociadas a prótesis ya sea endovasculares u óseas y el estudio se suspendió tempranamente por una menor mortalidad asociada a la combinación de daptomicina con ceftaroline un problema es que es un estudio hecho solamente en un centro con un n pequeño de pacientes siguiente sin embargo claramente hay una disminución importante de la mortalidad cuando usted combina ceftaroline con daptomicina en el escenario clínico estafilococobarus meticilino resistente y no hubo diferencias clínicamente significativas en la duración de la bacteremia ni en la estancia hospitalaria siguiente este otro estudio también recientemente publicado hace cerca de dos meses es un estudio retrospectivo a diferencia del anterior que era prospectivo este estudio es retrospectivo también en un solo centro y define la bacteremia persistente como la doctora Vergara nos contó con homocultivos positivos luego de tres días de tratamiento el 99% de los pacientes recibían vancomicina y aquí decidieron el comparador era a cambio de daptomicina en monoterapia estaban en banco y lo cambiaban a daptomicina en monoterapia adicionar ceftaroline a la vancomicina o dar ceftaroline en monoterapia versus la combinación de daptomicina más ceftaroline con 43 pacientes y en este estudio retrospectivo siguiente no se encontró que hubiera una diferencia clínicamente significativa respecto a mortalidad y a disminución de aclaramiento del tiempo de aclaramiento de la bacteremia siguiente y lo último que tenemos esto son datos preliminares porque esto es un póster lo que es son datos preliminares no están todos los resultados es la combinación de ceftoviprole que es una cefalosporina de quinta generación perdón la comparación de ceftoviprole en monoterapia versus daptomicina en bacteremia complicada por estafilococoa entonces este estudio es un estudio grande doble ciego multicéntrico está en fase 3 y lo que quiere ver es si hay una no inferioridad del ceftoviprole versus daptomicina en monoterapia en bacteremia complicada por estafilococoa los desenlaces siguen siendo los mismos mortalidad y aclaramiento se aleatorizaron a estos dos grupos siguiente y es prometedor el estudio ¿por qué? porque muestra que ceftoviprole es no inferior a daptomicina respecto a los desenlaces medidos mortalidad aclaramiento de la bacteremia recurrencia de la misma siguiente bueno ya con estas herramientas en la mano vamos a hacer un poco de un resumen y una aproximación de cómo abordar el paciente con bacteremia persistente por estafilococoa claramente es importante recalcar que tenemos que correr con el paciente que a las 48 horas tiene hemocultivos positivos ¿por qué razón? porque ya saben y ya lo mostró la doctora que por cada día de bacteremia 16% mayor riesgo de mortalidad entonces perdón 3% mayor de mortalidad por cada día de bacteremia que tenga el paciente entonces cuando nos aborden o cuando nos enfrentemos a un paciente con una bacteremia persistente lo que hay que hacer es buscarle si tiene un inóculo infeccioso persistente si tiene una endocarditis si tiene unas siembras a distancia y existen diferentes estrategias entonces ya la doctora mencionó a qué pacientes le vamos a tomar ecocardiograma por definición todo paciente con una bacteremia persistente tiene una endocarditis hasta que se demuestre lo contrario y por lo tanto hay que tomarle el ecocardiograma transtorácico aquí en de entrada le vamos a pedir un trasesofágico lo que menciona la doctora pacientes que tengan usuarios sean usuarios de prótesis de prótesis vasculares o prótesis valvulares deben tener un ecocardiograma trasesofágico de entrada para quien reservamos el PDSCAN pues es un examen que no está disponible en todas las instituciones es un examen costoso entonces pacientes que a pesar de que tengan ecocardiogramas negativos y sean usuarios de prótesis sigan con bacteremia persistente hay que solicitar lo mismo pacientes usuarios de prótesis vasculares injertos de Dacrón que hacen los cirujanos vasculares hay que solicitarlos y tenemos otras herramientas diagnósticas como TAC abdominopélvico cuando usted desea descartar una tromboferitis séptica de las venas pélvicas o cuando usted sospecha que tiene una siembra a nivel del vaso o en un órgano en otro órgano y usted no dispone de PDSCAN pues la alternativa es solicitar un TAC abdominal siguiente este artículo también publicado en noviembre del año pasado me parece muy interesante dice le dice a usted lo siguiente bueno comience comience con monoterapia si usted tiene un estafilococo a los medicinos resistente que ya podemos saberlo rápidamente porque tenemos PCR múltiple que en dos horas nos dice si es o no medicinos sensibles resistente comience el tratamiento con monoterapia comience con vancomicina o adaptomicina eso sí arrancando con dosis de carga de la vancomicina y mediendo niveles utilice dosis altas de vancomicina que son de 8 a 10 miligramos por kilo a las 48 horas tómele unos hemocultivos de control a su paciente si siguen positivos preocúpese esto es un punto de alarma y usted tiene que salir todas las indicaciones que ya hemos mencionado para descartar endocarditis siembras a distancia mire los niveles de vancomicina mire los niveles del antibiótico o las dosis de los antibióticos que usted está utilizando si los hemocultivos siguen persistentemente positivos entonces usted tiene dos opciones cambie el antibiótico o adicione un antibiótico nuevo ya vimos cuáles son las posibles alternativas y en estos pacientes la primera alternativa por lo que hemos mostrado anteriormente es ceftalorine más adaptomicina en general no se recomienda cambiar adaptomicina en monoterapia por el riesgo de resistencia y tratamiento si usted lo cambia debería considerar adicionar a la adaptomicina un betalactámico ¿cuál betalactámico? posiblemente cefasolina por el menor riesgo de nefrotoxicidad que tiene comparado con oxacilina si no cumple criterios de bacteremia complicada como ya lo mencionó la doctora en sus definiciones trátelo por 14 días si tiene bacteremia persistente o tiene una bacteremia complicada trátelo de 4 a 6 semanas importante no todas las 4 a 6 semanas usted le va a dar la terapia combinada los estudios varían hay estudios que le dan 7 días otros que les dan 10 días y a ese momento suspenden el tratamiento combinado y continúan en la monoterapia con adaptomicina con ceftaroline o con el antibiótico que usted indicó siguiente lo otro es también ver de dónde es la bacteremia este esquema me parece interesante porque lo ubica uno de acuerdo a si la bacteremia tiene un foco pulmonar tiene un foco a nivel de piel y tejidos blandos o no tiene un foco identificado entonces si usted tiene una bacteremia secundaria o un foco pulmonar pues su opción es linezolid o ceftaroline en monoterapia si es de bajo riesgo 14 días si los cultivos siguen persistentemente positivos ya se cataloga como una bacteremia de alto riesgo y pasaremos a pensar en el tratamiento combinado si usted tiene una bacteremia de infección de piel y tejidos blandos lo cual es raro pero es el caso de nuestro paciente porque tiene una lesión extensa a la piel usted puede iniciar tranquilamente con monoterapia ya sea con banco o con daptomicina lo mismo si es de bajo riesgo de 14 días pero si es de alto riesgo o persiste con los hemocultivos positivos piense en tratamiento combinado ¿en quién pensamos en tratamiento combinado de entrada? lo que la doctora Vergara dijo pacientes que tengan endocarditis infecciosa por MRSA pacientes que sean usuarios de prótesis valvulares o pacientes que tengan siembras metastáticas piense en combinar ¿qué combinamos? la primera opción daptomicina más saftaroline la segunda opción como ya lo mencionamos daptomicina más un antibiótico un betalactámico antiestafilocóxico y la tercera opción mancomicina más un betalactámico antiestafilocóxico siempre descarte endocarditis siembras a nivel óseo y revalúe de cuatro semanas de tratamiento las bacteremias que cumplen con la definición de complicada o bacteremias persistentes siguiente y lo otro no hay una sola cosa que funcione en bacteremia por estafilococóvirus a similitud de muchas enfermedades infecciosas y mis colegas me corregirán si no digo lo correcto la suma de varias actividades es lo que lleva a mejor éxico terapéutico y estafilococóvirus no es la excepción a la regla este estudio me parece un estudio bonito es un estudio ya con sus años pero básicamente es un estudio español que muestra qué pasa si usted hace una cosa o si implementa varias cosas a la vez y los bundles o los paquetes de medidas en estafilococóvirus suman todo lo que hemos venido hablando tome hemocultivos de control haga control de la fuente quite el catéter drene el absceso haga un ecocardiograma cuando esté con las indicaciones use el antibiótico más apropiado si es aureos sensible o resistente ajuste los niveles de vancomicina si es que está recibiendo vancomicina y fije la duración del tratamiento entonces este estudio es un estudio cuasi experimental pre y post intervención donde ellos demuestran que la aplicación de todos estos de estas medidas seis paquetes de medidas disminuye la mortalidad tanto a los 14 como a los 30 días siguiente y lo otro es pase la interconsulta de infectología como muchas cosas en la vida el infectólogo está o lo estamos para ayudarlos a ustedes podemos tener un poquito más de conocimiento de lo que tienen las diferentes especialidades que trabajan a nuestro lado y pues siempre es un trabajo conjunto entonces básicamente está demostrado que si el infectólogo interviene en el manejo de los pacientes con bacterioma por estafilococobus a los pacientes les va mejor se mueren menos esta publicación me la compartió el doctor Julio Gómez recientemente esto es una imagen tomada de Twitter donde muestra el impacto de la interconsulta al infectólogo en bacteremia por estafilococobus entonces disminuye la estancia hospitalaria en un promedio de 3.5 días y también disminuye la mortalidad obviamente esto hace parte del paquete de medidas que ya hablamos y este otro estudio también muestra cómo cae la mortalidad siguiente en los pacientes que los ve el infectólogo recuerden que la mortalidad por estafilococobus es como lo mostró la doctora Vergara va a 30, 60, 90 días y un año y estos dos estudios tanto el de Open Forum Infectus Diseases como el de JAMA muestran que la intervención del infectólogo disminuye la mortalidad de los pacientes en todos los periodos evaluados siguiente que podemos concluir de este caso tan interesante que la bacteremia por estafilococobus aureus medicinos resistentes se asocia a una alta mortalidad que es primordial tomar los hemocultivos entre las 24 a 48 horas después del inicio del tratamiento para determinar el pronóstico del paciente y la conducta a tomar que el control temprano de la bacteremia disminuye la mortalidad control de foco es clave para la radicación de la infección no solo en aureus sino en todos los microorganismos que siempre se deben buscar siembras a distancia como causa de persistencia de bacteremia siempre optimizar las dosis de antimicrobianos en el caso de vancomicina tomando los niveles y haciendo el ejercicio del área bajo la curva recuerden que ahora no solamente nos fijamos en los niveles sino con normogramas miramos área bajo la curva para lograr niveles de vancomicina que está entre 400 y 600 el manejo por infectología como se los mostré se asocia a mejores desenlaces y el tratamiento combinado no cambia los desenlaces como en tratamiento inicial pero sí en bacteremia persistente de hecho podríamos considerar tratamiento combinado en MRSA en pacientes que como ya lo mencionamos sean usuarios de prótesis vasculares que tengan endocarditis o hay algunos estudios que muestran que si la migde el estafilococo abro es la vancomicina mayor a 2 la combinación hace que el paciente le vaya mejor y siempre que la bacteremia persistente lo que acabo de decir se beneficia de tratamiento combinado bueno muchas gracias no sé si tengan preguntas para la doctora Vergara o para mí con mucho gusto sí señor no no ni la clindamicina ni el trimetropinsulfa hay un estudio que muestra como a los pacientes les va peor si usted les pone trimetropinsulfa en bacteremia básicamente siempre uno prefiere antibióticos bactericidas sobre bacteriostáticos en los casos de bacteremia y no no hay beneficio de clindamicina ni de trimetropinsulfa porque ya muestra los estudios que a los pacientes les va peor si usted utiliza esas opciones sí digamos que el mejor parámetro pkp de la vancomicina es auce sobre mic en teoría los niveles las infusiones de vancomicina disminuyen en primer lugar el riesgo de eventos adversos la nefrotoxicidad que es como la principal razón por la cual uno debería utilizar vancomicina en infusión y también puede mejorar el auce sobre mic y respecto a otros antibióticos recuerden que todos los betalactámicos son tiempo dependientes de tal manera que dar infusiones extendidas o infusiones contiguas garantiza que la concentración del antibiótico esté por encima de la mic de la bacteria la mayor parte del tiempo que es lo que uno espera que por lo menos esté dos a cuatro veces por encima de la mic la mayor parte del tiempo entonces en cefasolina existen un par de estudios que muestran que usted puede incrementar la dosis nosotros damos habitualmente dos gramos cada ocho horas pero en algunos estudios sobre todo en pacientes obesos se puede dar hasta nueve gramos al día y eso mejora las concentraciones y los desenlaces de los pacientes muchos de los artículos muestran que esto es extraporable estafilococoa es meticilino sensible pero respecto a armamentario terapéutico en estafilococoa es meticilino sensible ceftarolin es una buena opción y hay estudios que daptomicina también es una buena opción en combinación con el betalactámico y hay nuevos estudios que muestran que la combinación con ertapenen cefasolina-ertapenen también muestra es una buena alternativa para estafilococoa aureus sensible con persistencia de la bacteremia nuestro fellow de infectología bueno el paciente completó seis semanas de manejo antibiótico con la combinación de aptomicina y fosfomicina logramos finalmente aclaramiento de la bacteriemia y mejoría en términos de las complicaciones infecciones metastásicas en este momento se está manejando pues otro tipo de complicación otro tipo de infecciones por el estado cutáneo casi que funciona como un paciente quemado paciente que constantemente digamos no tiene controlada su enfermedad y en este momento estamos viendo son otra clase de procesos infecciosos pero en términos de el proceso infeccioso primario que fue la bacteremia tuvimos entre comillas éxito terapéutico sí, 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 sí señor sí, sí, sí se lo ha considerado sí, sí, sí se lo ha considerado también de hecho digamos que parte del problema ciclosporina ciclosporina sí, de hecho los dermatólogos eso sí señor habían considerado inicio de rituximab pero pues por todo el tipo de complicación infecciosa consideramos que es un riesgo muy elevado y pues realmente no se ha accedido a este tipo de terapia pero sí, sí doctor sí se ha considerado también ese diagnóstico y venía de hecho previamente con cortico él lleva en su proceso dos años desde el diagnóstico de la psoriasis y pues desafortunadamente lo vemos ya muy tardíamente con complicación nutricional pobre control de la enfermedad y todas las complicaciones que les hemos relatado claro, claro sí sí, sí, sí total sí señor lo primero es que esos pacientes definitivamente deben recibir seis semanas de manejo antimicrobiano yo pues no he leído recientemente si la anticoagulación mejora o no mejora el pronóstico de esos pacientes con trombosis séptica pero lo que sí es cierto es que si a pesar del tratamiento optimizado el paciente persiste con la bacteremia y ya se han hecho se han descartado todas las otras complicaciones habría que plantearse la posibilidad de una tromboembolectomía como parte de la reaquidación del inóculo infeccioso y hay otra otra consideración especial y también en relación al uso del PET que no como que siempre dice endocarditis es corazón pero realmente endocarditis es donde haya tejido endotelial vascular entonces podemos tener casos de aortitis o complicaciones en otros vasos que probablemente con un ecocardiograma transesofágico no lo estemos identificando y es la razón por la cual podemos recurrir a otro tipo pues claramente si lo tenemos disponible como el PDSCAN y sobre todo considerar también a esos pacientes por ejemplo que tienen las prótesis por aneurismas o algún material protésico factor de riesgo o incluso también las prótesis cadera prótesis articulares son factores también que hace que haya biofilm y probablemente tengamos persistencia de la infección en esos focos yo quería hacer un comentario adicional respecto a eso específicamente y es que probablemente debamos bajar el umbral para disparar la solicitud de PET es decir varios estudios muestran como puede haber una disminución incluso de la mortalidad en los pacientes en los que se llevan a PET estando con bacteriemia por Staphylococcus aureus luego esa atribución digamos que esa disminución de la mortalidad se puede atribuir incluso a focos que estén ocultos y que sean responsables de persistencia de la bacteriemia luego en ese escenario que proponen de una trombosis séptica que ya tiene tratamiento que quizás los hemocultivos están aclarados pero hacen ese fenómeno de skip cierto y vuelven a salir positivos ese probablemente sea el paciente candidato a PET es decir que la disminución de la mortalidad en los pacientes que se llevan a PET con estafilococcemia por estafaureus puede deberse a eso y es que identificamos más tempranamente o somos un poco más agresivos en la erradicación del foco y eso naturalmente pues un foco que no se drena puede multiplicar entre 3 y 13 veces la mortalidad de estos pacientes entonces probablemente ahí es donde PET sea una herramienta muy útil para disminuir incluso la mortalidad de los pacientes entonces yo quería además de felicitarlas por la presentación que estuvo espectacular hacer un poquito hincapié en el tema de es probable que necesitemos mayor disponibilidad de PET en el escenario de estafilococcemia y probablemente tener un umbral de solicitud de PET un poco menor al que tenemos ahora naturalmente es evidente en las infecciones vasculares y en las prótesis vasculares y en las prótesis incluyendo el corazón pero probablemente en ese escenario tenga utilidad muchas gracias por el comentario si ¿cuál es el radiopármaco ideal para tratar de significar el corto de los pacientes una ruta ¿cuál sería el radiopármaco ideal el duro o la glucosa ¿cuál es una intimidad? si los estudios están con PET con 18 fluorodeoxiglucosa si señor es el que mejor sensibilidad si señor 18 fluorodeoxiglucosa otro punto adicional no lo mencionamos pero si lo quiero comentar ahora si es que hoy en día pues estamos en la moda de la tecnología molecular entonces ya no solamente son los cultivos sino que tienen estudios de secuenciación o identificación de material genético de la bacteria en sangre y se ha visto que por más de que la persona tenga hemocultivos negativos le hace identificación de los genes y son positivos y la identificación de este material genético es casi como decir hay una bacteremia persistente entonces además de los marcadores como mencionó la doctora la interloquina 10 el tema de la secuenciación de próxima generación digamos que yo creo que en unos años ya ojalá la tengamos disponible y también serán técnicas muy útiles para el manejo de estos pacienticos al segundo día al segundo día a partir de las 48 horas y eso es predictor de si los niveles están mayores a 5 es predictor de una bacteremia persistente y de peores desenlaces clínicos sí señor bueno ahora sí vamos para el concurso de la inscripción al congreso colombiano de infectología entonces se van a hacer 5 preguntas ustedes votan y a los que les vaya mejor bueno entonces la pregunta número 1 ¿ya todos ¿todos listos? ya 26 1 menos 30 vamos 30 mira 30 2 30 3 ya le cantamos a hacer sí 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 30 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 yo creo que se pierde la red y disminuye ¿listo? ¿ya todos? ¿listo? primero la definición de bacteremia persistente en estafilococo aureus es hemocultidos positivos luego de ¿dónde están las respuestas? 24, ah ya 48 o 96 horas voten ya excelente, ¿y quién fue el ganador? ah no, es al final ¿no? al final, al final ¿listo? segunda pregunta ¿todos listos? de los siguientes de los siguientes estudios está indicado de rutinar el estudio de complicación por bacteremia por S. aureus excepto entonces uno es hemocultidos de control dos, valoración oftalmología tres, ecocardiograma cuatro, ESPET ESITI uy, votaron más rápido lo que lo pude leer bien, bueno valoración por oftalmología fue la respuesta más popular sí, 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 sí tercera son indicaciones de ecocardiograma transesofágico las siguientes excepto, acá botados por el excepto válvula protésica dispositivo de estimulación cardíaca una bacteremia asociada a catéter venoso central retirado y un antecedente de endocarditis infecciosa bien, bien, bien la más famosa recuerda que si retiramos el foco rápidamente, tempranamente no hay factores de riesgo diferentes es el excepto entonces probablemente este paciente no nos va a hacer una endocarditis bueno, hay que hacer seguimiento en el tiempo la cuarta ay, no puede ser ¿cuál de los siguientes medicamentos elegiría para el tratamiento de una bacteremia por S. aureus meticilino sensible cefasolina ceftriaxona hiperacilinata sovactam o meropenem un estafilococo aureus meticilino sensible ¿listo? cefasolina muy bien y la última pregunta como estrategia de rescate en bacteremia por S. aureus meticilino resistente el siguiente esquema de tratamiento podría ser de utilidad banco a dosis altas ceftarolime monoterapia daptoceftarolime fosfo trimetropin muy bien dapto micina ceftarolime excelente que pusieron atención a pesar de la hora bueno vamos a ver Gabriel bien muy bien Gabriel pues sonos 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 Gracias.